Concejal, buenas tardes. Buenas tardes, Alba María. Muchas gracias por este tiempo que nos van a llegar porque estamos en pleno enero, ya está terminando el mes de enero en realidad. Ha tenido mucho trabajo, no han podido descansar mucho ustedes, ¿no es cierto? No, la verdad es que yo estuve en un seminario la semana pasada, en Nancud, donde tocamos el tema de probidad y notable abandono de deberes. Así que fue un seminario muy instructivo, fueron muchos concejales, fueron alrededor de 70 concejales y al final fuimos evaluados. Yo me saqué un 6,5, así que... Felicitaciones, buen alumno. Buen alumno. Y por lo tanto estamos contentos porque eso significa un conocimiento de una serie, un reconocimiento, volver a aprender una serie de medidas, como son el rol del Consejo de Defensa del Estado, el rol del Tribunal de Compras Públicas. Hay una serie de situaciones que se están produciendo en nuestra comuna y que dicen relación con mala administración de los recursos y por lo tanto malas quejas de parte de los funcionarios a este sistema. Eso es el abandono de deberes, entonces cuando hay mala administración, hay culpables y responsables, ¿no? Exactamente, hay una serie de responsables y estamos evaluando la situación. Sí, me parece muy bien. Así que estuvo en el sur y aprovechó de echar una miradita. ¿Cómo vio las ciudades que vio en el sur? Muy limpia, muy limpia. La verdad es que yo tuve la oportunidad de estar en Puerto Montt, tuve la oportunidad de estar en Nancud. En Nancud fue el seminario. Y la verdad es que me llamó la atención que no existe mugre. No hay basura. No hay basura, no hay basura, no hay papeles. Entonces, eso significa que vamos a tener que... Y ya lo comenté ya en el Consejo del martes recién pasado, en el sentido de señalar que vamos a tener que tener una reunión con la empresa para poder definir hoy día una situación que se está dando, que es que en el contrato aprobado la empresa colocó que no trabaja los días domingos. ¿Me entiendes? No, en el malneario. Entonces, por lo tanto, en un malneario que es difícil, que las circunstancias le significan un tratamiento diferente y vamos a tener que regularizar la situación y si es necesario realizar los cambios lo vamos a tener que hacer para el beneficio de la comunidad. Claro que sí. Porque hay que entender bien, nosotros somos concejales, fiscalizamos la labor del alcalde, quien es el encargado de ejercer las acciones judiciales y estas judiciales de la comuna. Perfecto. Por lo tanto, él es el responsable. Perfecto. Y por ese medio, los concejales en su conjunto, no en forma individual, pueden fiscalizar las acciones de los servicios o de la administración municipal. Ahora, el tema de la basura lleva en el fondo también un tema de la salud pública porque al acumular basura, vienen las lauchas, los ratones, los guarenes, los caballos, las cucarachas, la vinchura. O sea, hay problemas de salud y de zoológico, digamos, que pueden producir enfermedades a los niños, a los adultos. Y en el fondo es una mala imagen porque cuando la ciudad es un balneario, que se supone que tiene que recibir turistas en verano, y no hay ese aspecto de cuidado, de preocupación por el ambiente, perdemos todos al final, perdemos todos. Mira, yo creo que lo que tú tocaste es un tema muy sensible en la comunidad porque lo está sintiendo, lo está percibiendo. Y hoy día, lamentablemente, por un atraso que se produjo en el cargado del Sexplan, ¿cierto? Claro. Se asignó y recién asumió la nueva empresa el día 11 de diciembre, tengo en cuenta. O sea, casadísima. Claro, 11 de diciembre de circunstancia que debería haber asumido seis meses atrás. Debería, para tener un tiempo de poder conocer la empresa. Claro. ¿Sabe lo que pasa? Es importante clarificar ante la opinión pública una serie de antecedentes. Esto es una licitación pública en que se presentaron tres empresas. Ya. Crecer, que es la empresa que se adjudicó. Tazuy, quien quedó fuera de bases por no hacer una boleta de garantía que corresponde. Y me llama la atención esa situación porque es una empresa que llevaba 28 años de servicio aquí en la comuna. Tiene que hacerse una caída feroz. Claro. Y la verdad es que me llama la atención esa situación. Y la otra empresa, que era una empresa, tú sabes que se pueden sumar dos proveedores, ¿cierto? Cuando se arriesguen. Y que lamentablemente cometieron un error también en la nominación y quedaba un fare. Por lo tanto, quedó una sola empresa que crecer y que se adjudicó la obra y que se adjudicó bajo los criterios de ellos. Pero entonces, y además, después conocimos los antecedentes en el sentido de que eran lunes, miércoles y viernes de la línea hacia abajo y martes, jueves y sábado, o sea de la línea hacia arriba y los días domingos no trabajaban. Entonces, entendiendo de que el día martes cayó el día primero y el día 25 de diciembre y la verdad es que me recordaba a una persona que lamentablemente que le tocaba el día martes, que le tocó, pasaron como una semana y que no le dieron la basura. Bueno, estamos en una situación bastante compleja. Hay mucha inquietud de parte de la ciudadanía, no ha presentado el reclamo, pero es importante tener presente que justo en la época estival, que es la época más importante nuestra, y donde llega mayor concurrencia de turistas y otra gente, estamos con un problema de basura. Uno va a Canela, uno va a Iapeli, la verdad es que a pesar de que ellos tienen un tratamiento de trato directo, es decir, la municipalidad es la que trabaja en función de la basura, no la determina un tercero. Claramente la situación. Ahora, lo importante es tener presente lo siguiente, es decir, aquí nosotros asignamos a una empresa que reunió todos los requisitos y se ganó una licitación pública, porque nosotros tenemos que entender que hay tres variables que se reúnen en el contrato. Primero, es la limpieza de los lugares públicos, la limpieza de las calles, calle, plaza y playa. Segundo, el tema de los residuos domiciliarios. Tercero, el retiro de basura histórica que se llama. Colchones, cocines, todo eso. Y cuarto, es el vertedero. El vertedero, cuatro obligaciones. Cuatro obligaciones. Y yo fui muy crítico, yo personalmente fui muy crítico con la empresa anterior, porque en el vertedero uno iba para allá y se encontraba con la sorpresa de que nunca, había una romana que nunca fue usada, ¿me entiendes? Entonces no sabíamos cuánta basura entraba. Y la verdad es que esperamos que esta situación hoy día de retiro de la basura se pueda regularizar nos queda un mes de verano, ¿cierto? Sí, sí. Y esperamos que esta situación se pueda regularizar antes de que llegue la gente del proyecto INCO, que va a significar un aumento de la población de los vinos y un retiro de la basura importante. Volumen de basura, exactamente. Perdona, ¿esas personas cuándo llegan? ¿Cuándo tienen información? No sabemos cuánto estamos... Son mil personas, por lo menos. Claro. Claro, hay que pensar en ese volumen que se va a sumar. Exactamente. Exactamente. Es una situación que hay que ser mucho desligada. Pero entendemos que es una situación compleja, una situación difícil, pero también entendemos que hay un problema de educación en la comunidad. Porque hay un problema de educación en la comunidad. Es decir, nosotros tenemos que entender que ciertos días hay retiro de basura y entonces uno pasa, en algún lugar la gente saca, pasa el camión de la basura y saca la basura. Entonces, nosotros tuvimos una reunión con la gente a cargo de la basura de la empresa Crecer y le determinamos que es fijar un horario. Porque, es decir, si va a pasar del lunes, no sabemos si el lunes es la mañana, el lunes es la tarde. Entonces, quedamos de acuerdo y no se ha cumplido esa situación en el sentido de señalar un pequeño margen. Si vamos a pasar, ¿de dónde empieza el retiro de basura hasta dónde termina? Es decir, para saber de qué hora empieza el retiro de la basura hasta cuáles son las calles para, al menos, tener un promedio de horario que nos permita tener un margen y poder sacar la basura. La gente está informada de eso. Y eso lo tenemos que informar y lo tenemos que informar en forma individual, masiva, con un folleto. Con la junta de vecino, con un folleto. En la barra, en la televisión, en la tele, en la tele, en la tele, en la prensa, claro, claro. Entonces, ahora, no podemos decir que es un problema educacional si hoy día no es muy informado. Es decir, la gente entiende, por ejemplo, pasa la basura qué día, en qué lugar, por la noche. Hay un compromiso, es decir, que pasa la basura por la noche, se supone que se está cumpliendo. ¿Me entiendo o no? Porque uno saca la basura y en la retina. Pero, ¿qué horario? ¿Cuál es la noche? ¿Qué hora empieza la noche? ¿Hasta qué hora termina? Por ejemplo, podríamos partir de las 8 de la noche hasta las 11 de la noche, dice el contrato. ¿Hasta las 11 de la noche? No, de las 11 de la noche hasta las 11 de la noche. Ah, de las 11 de la noche, ya, perfecto. Bueno, ese es un gran tema porque resulta que, independiente de toda esta situación empresarial que tienen con el retiro de los residuos y de todos los compromisos que adquirieron ellos, también hay una ley de medio ambiente que tampoco se aplica. Porque tenemos nosotros, en el día vemos, la calle principal, los comerciantes, los negocios, volando la basura, las bolsas, la vereda. Tampoco se ha aplicado ahí parte, y, ¿cómo se llama, informativo a los comerciantes? Bueno, tenemos que entender que, en unos pocos días, para que termine la ley, ya los supermercados no van a poder entregar bolsas de basura. Bolsas plásticas, perdón. Bolsas plásticas, sí, bolsas siempre van a existir. Bolsas plásticas y los negocios tienen plazo hasta el mes de junio, los negocios más pequeños van a poder seguir entregando. Pero en el mes de junio tenemos que prepararnos y educarnos de forma tal que no va a existir más la bolsa plástica y vamos a tener que recurrir a la bolsita reciclable, como eran nuestras antiguas abuelitas. Abuelitas, bolsitas, las bolsitas del pan, y es lindo eso. Pero, ¿sabe qué yo me refiero? Al residuo, el papelito del helado que se comió, el palito del helado que se comió, a la cáscara de las naranjas que se comen, los plátanos se tienen en la calle. ¿Qué pasa con los comerciantes? Hay una ley medioambiental que le dice al comerciante que tiene que cuidar su entorno, su vereda, no pasa eso acá. Bueno, ese es un tema que vamos a tener que dedicar, ¿no? Y la verdad es que en el tema medioambiental estamos bastante preocupados por la situación que se está produciendo en nuestra casa. ¿Se acuerda cuando éramos niños? Yo era más niña, más antigua que usted, pero yo me acuerdo que llegaba septiembre y obligadamente los abuelos tenían que, los papás tenían que pintar la vereda, cortar los árboles, pintar de blanco, preocuparse sobre bolitos, ¿se acuerda de eso? Ahora no pasa nada de eso. Fíjate que yo siempre me acuerdo que un primo mío, William Marín, señalaba que en los pueblos, generalmente se había que determinar en ciertas calles unos ciertos colores, ¿me entiendes? Claro, claro. Ciertos colores. Y la verdad es que cuando lo planteó mucha gente se rió de él, pero hoy día en el transcurso del tiempo, la experiencia que uno adquiere, efectivamente, hay que tomar ciertos colores y las calles todas colocadas de un solo color. Exacto. O las casas de un solo color. Exacto. O de una variedad de colores. Y bonito, se ve más bonito, se ve más encantador el pueblo y un montón de cosas. A propósito entonces de todo este tema de las horas que me mencionó el sexto, que fue pedir a su renuncia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó con eso? Bueno, la verdad es que la información que se nos entregó y que solicitamos fue que había perdido la confianza del alcalde. Exacto. El CECPLAN es uno de los cargos directivos que ocupa el municipio, entonces el alcalde es libre de cambiarlo cuando pierde su confianza. Si uno pierde su confianza, ahora, ¿por qué perdió la confianza? Es otro cuento y es una situación que seguramente el alcalde cuando llegue de sus vacaciones no va a poder... Va a tener que informar, ¿no es cierto? Va a tener que informar. Claro que sí. El señor Patricio Hernández era el CECPLAN, la gente tiene que saber esto porque en todos los rumores uno dice, bueno, ¿qué pasa? Si pierde la confianza es porque administró mal el CECPLAN, porque hizo algunas cosas mal, entonces el alcalde definitivamente dijo, usted no va más. Así es. Y en este minuto está subrogando el director de obras, ¿tengo entendido? Claro, el director de obras tiene harta pega. Desde como chico a su subrogancia. Porque tiene la subrogancia de la secretaria municipal y está también subrogando al CECPLAN. La verdad es que aquí nos damos cuenta lo importante que es la modificación de la planta municipal que nosotros aprobamos. Es decir, nosotros aprobamos y esperamos que salga una ley, porque hay una ley en el Parlamento en el sentido de señalar que nosotros podríamos hoy día, en el año 2020, si es que no hay ninguna más observación de parte de la Contraloría, ¿cierto? Porque está, toma razón de la Contraloría, con las pocas razones en que se toma razón la Contraloría, en el año 2020. Entonces se está pidiendo la posibilidad de que en las plantas que ya hicieron el proceso anteriormente que se cerrara el cupo, poder hacerlo rápidamente. Esperamos que este asunto se apruebe rápidamente, porque eso significa un proceso de licitación de los cargos públicos. Estamos hablando de 56 nuevos cargos públicos. 56 nuevos cargos. Y ahora, ¿la situación de los libros qué están? ¿Están revisando ustedes? Claro, la planta entró, ¿cómo se llama? Fue presentada antes del 2018, antes de diciembre del 2018, por lo tanto está en revisión de la Contraloría. Perfecto. Y una vez que se levanten las observaciones presentadas por Contraloría, ¿cierto? La Contraloría creo que hizo como un número determinado de observaciones. Una vez que se levanten esas observaciones, quedamos en condición. Si no hay una modificación de la ley, entramos en el 2020. Perfecto. Si hay una modificación de la ley, podemos entrar antes. Ya, perfecto. Entonces estamos en esa situación en los libros. Por lo tanto, los jóvenes profesionales, que es de bileños, que es lo más importante que se prepara. El 75% de los cargos son profesionales y técnicos. Locales. Locales. Son profesionales y técnicos. No, perdón. Son profesionales y técnicos. Y técnicos. Y técnicos. Esa es la situación. Esperamos que sea la mayoría local. Obviamente. O sea, que los niños que han logrado estudiar, los jóvenes, que han hecho un tremendo esfuerzo, se merecen una oportunidad. Se merecen una oportunidad. Porque además, es importante eso. Lo importante es que ellos conocen su pueblo, quieren a su pueblo. Y saben cómo pueden aportar ahí. Aportar lo mejor que ellos desarrollar. Y muchos lo hicieron con el aporte del municipio. Y por lo tanto, quieren venir a devolver lo que a ellos, el municipio, les ha aportado. Exactamente. Justamente eso también quería hablar. Ya empieza el año de nuevo. ¿Ustedes han considerado proponerle al alcalde, tal vez, una beca para algunos estudiantes destacados? Y los vieron que han salido cuarto medio. Una beca completa, por ejemplo, de su carrera. Sería lindo eso. Sería bueno, pero hoy día nosotros no... Nosotros entendemos que el municipio entrega una cantidad de recursos importantes a todos los jóvenes que van a salir a estudiar afuera. ¿Me entiendes, no? Ya. Sí. Pero avalización, ese tipo de cosas. Claro. Y alojamiento. Y alojamiento. Hay hogares estudiantiles, ¿cierto? Que financian municipios para jóvenes estudiantes. Sí. Y además de eso, se les paga una bonificación para la beca para los estudios y se les da un aporte a los jóvenes que han egresado aquí, ¿cómo se llama? Y permitan, ¿cómo se llama? Ir a estudiar afuera. Ya. Y pero lo que yo les propongo, aparte de todo eso, si podrán lograr de repente para el próximo año, tal vez, 2020, no sé, pensar en otorgarle el pago completo de una carrera al mejor, al que haya salido mejor. Bueno, es una buena opción, una buena posibilidad. Ahora, tengo entendido que lo que se va a implementar es un programa de ayuda a los jóvenes que estudian en el dúo. Perfecto. Son técnicos importantes. Son técnicos importantes. Entonces, también va a haber una beca, un sistema especial de ayuda que viene una modificación presupuestaria avanzada en ese sitio. Excelente. Es decir, hay jóvenes que van a estudiar afuera, en institutos, en centros de formación técnica, en universidades, en que el municipio les aporta para... Les aporta varias. Después de pasar el filtro de la asistencia social, es decir, se les aporta una cantidad de recursos y además hoy día va a haber un premio especial para... Pero me parece interesante la idea que tú planteas en el sentido de favorecer a los jóvenes más destacados, es decir, a los que tengan mejores notas, va a hacer una coordinación ahí que se pueda hacer por parte del municipio con sus equipos técnicos que pudieran determinar... Claro, con el departamento de educación, claro. Claro, tal vez una media beca completa, una beca completa uno y el dos y el tres, no sé. Pero eso los incentiva al resto de los chiquillos porque hay muchos que son muy capaces y no pueden estudiar porque no les dan, no pueden. Yo estuve de gobernador y la verdad es que me llamaba la atención, sobre todo en jóvenes que uno tiene el gobernador provincial. Y la verdad el esfuerzo que hacían muchas personas desde... Porque nosotros en la gobernación hay también un aporte de beca, pero pequeño en comparación con los municipios. Entonces, muchos jóvenes con el aporte del municipio y más el aporte que les daba la gobernación podían resistir el primer mes, el segundo mes, pero entonces uno les explicaba la verdad es que tú vayas a ir, vayas a tener que pagar pensión, vayas a tener que comer, vayas a tener que movilizarte los cuadernos, los libros. No, 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 sí, es complicado, complicado. Y además uno tiene que ir de cierta forma a estudiar, porque si no también te miran mal. Entonces, el chiquillo es un chiquillo joven con ilusiones. Yo creo que hay que apoyar esa cuestión. Bueno, es importante porque la educación es fundamentalmente... Es fundamental, sí. Es la forma de lograr, ¿cómo se llama? Cómo modificar la conducta de unos pueblos. Exacto. A propósito de eso mismo, y vamos a pasar el tema ahora a la salud, quiero que brevemente nos cuente un poco, porque logramos ya a fin de año, estos días de enero hemos sabido que por fin tenemos ESFAM, y tenemos centros de diálisis en Los Vilos, y que lo habló el presidente Sebastián Piñera, lo hablaron del gobierno regional, y la minera de los Pelambre, que va a ser un... No entendemos, sí, mucho, porque en un principio esos dos temas eran parte del proyecto Somos Los Vilos, ¿no es cierto? Pero ahora se integró un fondo del gobierno, no entiendo yo por qué. ¿Usted sabe algo de eso o qué? Pero me alegro mucho que haya ESFAM y centros de diálisis. Bueno, yo creo que lo importante es lograr ESFAM. ESFAM es un sueño de mucho tiempo, porque permite... ¿Qué es ESFAM? ESFAM es un centro de salud familiar que permite tener médicos, enfermeras en un lugar determinado, que es Kilimarí, ¿me entiendes o no? Todo el Valle Kilimarí. Entonces eso significa que todas las personas que vienen del Valle Kilimarí, por cualquier país, se ahorran 25 kilómetros en llegar a Los Vilos. Exacto, claro que sí. ¿Me entiendes o no? Y eso es lo importante. En la urgencia en todo. La urgencia sobre todo, ¿eh? Tanto Pichengue, Ike, Balneario, hay un tremendo... Entonces vamos a tener un CEFAM. Ahora, para nosotros fue una sorpresa también el que el gobierno se comprometiera la instalación, porque en otras palabras, el terreno es un terreno que se logró, que va a ser un comodato que es municipal. ¿Cómo se llama? Que lo único que va a aportar Pelambre es el diseño del CEFAM. Eso es lo que yo le pregunto. Entonces, y el compromiso del gobierno es 4.500 millones de pesos estimados que el CEFAM, el presidente Piñera lo señaló en la serena y lo ratificó, ¿cómo se llama? La ucina visita, sí. Claro. Y en otras palabras, yo tengo un criterio con respecto a la situación del Somos los Vilos. Yo creo que no se ha cumplido. No se ha cumplido para nada. Es decir, se comprometieron durante el año el poder realizar 10 proyectos de los 17 comprometidos y hasta el momento no sabemos que son uno o dos los que... Y son unas plazas. Claro. Entonces, en otras palabras, no se han cumplido ni las escaleras ni el asunto del hospital. Entonces hay una serie de situaciones que no entendemos esta situación y por lo tanto yo he solicitado constantemente poder tener una conversación junto a Cristian Gros, junto al concejal Berta Martín, la concejal Iri Hidalgo, todos los concejales, tener una reunión rápida para poder que nos expliquen. Ahora, nosotros entendemos que el CECPLAN era el encargado cada 15 días de tener una reunión con el equipo técnico de Somos los Vilos, de la compañía de Venerse Pelambre, y no sabemos exactamente... Ningún resultado de eso. Vamos solicitando la información. Y además, yo personalmente también he pedido una reunión con el Somos los Vilos, con los dirigentes de Somos los Vilos, para saber su opinión. Es decir, yo he escuchado de algunas personas mucha molestia con respecto al tema de la demora y en la forma como se han tramitado. Es decir, se han reído de nosotros, en definitiva, de la comunidad, y de ahí viene el despierto a los Vilos. Exacto. Es como consecuencia de esta situación en que la gente se da cuenta que los proyectos no están avanzando, que en definitiva hay una desidia de la empresa, que claramente hay una situación en que los proyectos, cuando iban a ser financiados por ellos en su totalidad, es financiado por el Estado, entonces... Hay cofinanciamiento. Hay cofinanciamiento. Entonces, al final, no entendemos la situación del centro de diálisis. El centro de diálisis viene nacional, dio en un sufructo, en comodato, hacia la organización de esta situación, y el Estado también va a hacer un aporte. Y figura también ahí... Claro, va a hacer un aporte importante. Es decir, que el hambre va a aportar también una parte. Claro, se suponía que todo era de ellos. Pero también todo era de ellos. Entonces, al final... Hay mucha dilatación, no pasa nada, no se puede... Claro, al final, uno ve, como se llama, que no hay ánimo, no hay disposición. Entonces, hay muchos proyectos que se podrían ir avanzando rápidamente y no se han ido avanzando. Por eso, al final, uno realmente, concejal, viendo la situación en nosotros presentes, en todas las manifestaciones de la comunidad, del hospital, por ejemplo, finalmente terminó, que el director renunció, que estamos en... La próxima semana ya hay una información sobre eso. Estamos viendo que la comunidad está molesta con este tipo de cosas. Uno, de repente, justifica que la gente ande demandando y que la gente está indignada. Si usted le mira de cerca la cara a alguien que grita fuerte y que dice disparate fuerte, porque están indignados. O sea, es que sale como de adentro la indignación porque no ve que los vilos evolucionan. Está involucionando. Exactamente. Mira, yo, en el tema de Jonás, yo soy muy solidario con su familia porque es un caso emblemático, muy doloroso. Y no solamente el caso de Jonás, sino varios casos que han pasado en el hospital. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí parece que nosotros nos acordamos de en cierto momento de hacer... que vamos a iniciar la acción y que vamos a hacer ese sumario, que vamos a hacer investigaciones sumarias, y después pasa el tiempo y se olvida. Es como en el municipio. ¿Me entendieron, no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy día tenemos que ser contantes. Es decir, esta indignación, este malestar de la ciudadanía es producto de que ven que hay una mala tensión en el hospital, que no hay cambios, y la verdad es que la gente reacciona sentimentalmente. Es decir, cuando tú vas en una marcha y pasas por el municipio, lo importante es que la comunidad sepa que el hospital depende de la dirección del servicio de salud. Claro, del Ministerio de Salud. Del Ministerio de Salud. Entonces, el municipio tiene que ver con la salud rural. Lo rural, claro. ¿Me entiendo, no? Pero no tiene que ver con la atención en el hospital. Claro. Pero hoy día... Pero en el fondo pedían que la autoridad estuviera ahí. Claro, pero resulta que... Apoyar a la gente. Bueno, hay un apoyo. Es decir, el... ¿Cómo se llama? El alcalde Subrogante hizo una carta manifestando su inquietud y nosotros en el día de martes, en el día martes de ayer pasado, el martes pasado, hicimos también un acuerdo en el sentido de señalar tu inquietud, nuestra preocupación por respecto a esta situación y solicitamos acelerar los procesos y cómo se llama, y lograr todos los acuerdos que sean necesarios para mejorar la atención del hospital. Nosotros sabemos que el hospital nuestro es un hospital tipo 4. Entonces, es fundamental que las nuevas autoridades asuman esta realidad. Es decir, hacer tipo 4 son... ¿Cómo se llama? Médicos generales de zona. Exacto. Es decir, nosotros tenemos que entender esa situación. Es decir, son médicos generales de zona y por lo tanto, si queremos tener una mayor cobertura, tener especialistas, vamos a tener que ser capaces de modificar el hospital a tipo 3, ¿me entiendes? Y eso es una decisión política de la autoridad de turno, de la autoridad que nos están rigiendo en el sentido de señalar eso. Nosotros tenemos una entrevista larga que le hicimos en ese momento al Provincial de Salud que era don Cristian Gros, nuestro concejal. Y él nos contó todo el plan que había en la Provincial de Salud que por lo tanto, de repente, tal vez no es tan necesario hoy día, o no tan urgente, no para cortarse las venas de traer los profesionales acá, sino que si se arman y esperen, ellos pueden bajar cada 15 días a regresar a las personas acá. Eso lo tuvimos conversando. O sea, depende en realidad de que el Choapa se maneje bien en esta situación para poder cubrir las necesidades de profesionales especialistas, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que sí, yo creo que sí, es decir, efectivamente, mientras no tengamos la capacidad y los recursos necesarios, que es difícil. Vamos a tener que depender de esa situación. Efectivamente, Cristian Gros nos explicó el plan que existía. Mira, pero mira, es importante destacar la importancia de los profesionales venezolanos. No, por eso. Sí, en definitiva, es la primera vez que tenemos tantos profesionales, 15 o 17 profesionales con el hospital tipo 3 en Iapel. Cuando yo estuve, era difícil capturar cuatro profesionales que teníamos que tener, y existían cuatro profesionales, tenían que tener 24 horas del día trabajando. Exacto, exacto. ¿Me entiendes? Somos privilegiados en este momento. En este momento somos privilegiados dado la situación que pasa en Venezuela hay mucha gente que son profesionales que se han venido a nuestra zona y tenemos que recibirlos y con una, como se llama, ahora, lo importante es lograr que el director renunció. Sí, renunció. Renunció, y por lo tanto, que es la persona que nominen, es importante que se rodee de, ¿cómo se llama? De su directiva, claro. De su equipo de confianza local. Profesionales locales. Porque en otras palabras son personas que saben, que conocen nuestro sistema, saben la experiencia de lo que significa estar alejado, distante de todos los centros importantes tanto de La Serena como de Santiago o del Paraíso. Saben lo difícil que es para nosotros. Entonces, en ese tema es importante tener... la autoridad entienda esa parte también, ¿no? Que se controlen ahí sus cargos directivos con el director del hospital o directora que llegue, no sabemos, que se hagan un equipo de trabajo profundo para poder realmente solucionar los problemas y saber dónde mandar a la gente rápido y cómo solucionar. Y un poco de educación también. Necesitamos que la gente entienda que el color verde o el azul del hospital significa tal cosa, que son los horarios de turno, que los médicos estén ahí, que hagan un poquito la historia de la familia porque el doctor que llegue son los jóvenes y sepan un poco el antecedente de la familia y diga esta persona su abuelito tuvo diabetes por ejemplo para saber si podría ir por ahí la cosa. O sea, hay tanto educación que hacer también en el tema de la salud. Hay que hacer educación. Ahora, yo efectivamente entiendo que el compromiso nuestro es que estamos si alguien quiere ayudarnos a nosotros, me entiendo, ¿no? Si quiere compensarnos, el tema de salud es fundamental porque afecta a la gente que está allá en nuestra que está en Tilama como la gente que está en Cabilolene. En Cabilolene. En Cabilolene. Es decir, en otras palabras, si hay una hay una una situación en la que yo fundamentalmente he planteado el tema hace mucho tiempo atrás, yo hice un documento con respecto al tema de Pelambre hace mucho tiempo y le dije que hoy día se produciría una verdadera revolución si en definitiva esta empresa compensara con el asunto de salud que es donde nosotros tenemos mayor déficit y donde por distintas razones nosotros estamos a 240 kilómetros y 226 kilómetros de otros lugares. Exacto. Nosotros vamos y nosotros tenemos nuestro hospital tipo 3 hoy día gracias a Dios con 15 especialistas pero anteriormente no existían los especialistas y por lo tanto ese problema es un problema endémico de Los Velos es un problema persistente es un problema que va a seguir si es que no somos capaces hoy día con una ayuda externa de poder coger o metiendo las manos al bolsillo el gobierno el poder solucionar ese tema. o sea, hoy día la situación de hoy día que provoca esta crisis en el hospital de Los Velos está dado en este minuto para poder solucionar y arreglar y gestionar y arreglar el mapa digamos del hospital. Esperamos ¿cierto? Esperamos de buena voluntad que así se pueda hacer. Esperamos que ustedes logren entonces como consejo hablar con el gobernador y con el Ceremi Salud y poder llegar al ministro y que se entienda esta situación. Con el director del Servicio de Salud porque el Ceremi Salud está encargado del asunto ambiental ¿me entienden? El director del Servicio de Salud regional es el encargado de los hospitales es decir aquí claramente Luis Castillo que trae entonces a su cimitario un saludo encargado de redes es el que tiene que ver yo no iría a la conversación con Castillo por todas razones ya bueno pero es que estamos en este gobierno es el gobierno en este momento así que se llama Luis Castillo bien oiga concejal nosotros podemos estar hablando este día serio entonces vamos a ir viendo la próxima entrevista con usted vamos a ver cómo le va el plan a usted y llegamos más o menos en unas dos semanas más a conversar de nuevo porque ya empieza febrero ¿no es cierto? me imagino que ustedes tuvieron un consejo el martes donde vieron también me imagino el presupuesto del año y un montón de cosas ¿no es cierto? no no ya está aprobado el presupuesto del año lo aprobamos antes de diciembre antes del 15 de diciembre nosotros teníamos la obligación de aprobar el proyecto y hoy día lo que aprobamos este martes fue las deudas pendientes todos los años hay que hacer reconocimiento de las deudas pendientes un largo es decir en muchos proyectos queda un peso dos pesos tres pesos en otros quedan muchos pesos como en el asunto de ¿cómo se llama? de nuestro gran proyecto que es el esfuerzo donde vamos ahí quedó mucho dinero claro es que ahí tenemos un problema tenemos un inconveniente porque resulta que por parte de la subdere fue por parte de la fiscalía de la subdere fue cuestionado la 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 presenta o la la empresa que se adjudicó esa obra porque se supone que según ellos había que tener un 15% de gastos generales tenía un 89% de gastos generales entonces en definitiva hoy día hoy día lo que nos está pidiendo la subdere es devolver esos recursos al devolver esos recursos estamos hablando de 217 millones de pesos es decir y eso significa que hay obra terminada es decir la tiene que asumir el municipio el municipio vamos a tener que asumir 217 millones de pesos que gracias a Dios hoy día los tenemos ¿me entiende o no? porque hemos sido cuidadosos ¿es el tema del sexo? claro bueno ahí tenemos que el alcalde definitivamente dijo usted ya no tiene mi confianza se tiene que ir no sabemos esa situación cuál es el motivo bueno de todas maneras el alcalde llega pronto ¿ustedes tienen consejo cuándo de nuevo? próximo martes tenemos consejo próximo martes febrero perfecto próximo martes tenemos consejo y aquí estamos trabajando es decir trabajando en bien de la comunidad y entendiendo que la labor de uno es importante que la comunidad sepa es fiscalizar las acciones del alcalde y uno lo tiene que hacer dentro del consejo yo llevo 50 ordinarios 50 solicitudes o oficios de diferentes planteamientos sin respuesta sin mucho sin respuesta la verdad es que eso es motivo de notable abandono de Beria el tema lo que usted está aclarando para cerrar esto porque yo sé que usted tiene que hacer también y tiene que trabajar muy temprano mañana el trabajo del consejo es fiscalizar por lo tanto fiscalizar hay que saberse las leyes las normas los artículos y saber sumar y restar y revisar investigar para atrás para adelante es decir es un trabajo profundo y de mucha dedicación comisiones de trabajo esto no es chancaca como decimos en Chile bueno claro es decir comisiones de trabajo y ahí es donde se molesta uno porque resulta que somos pocas las personas que participamos en las comisiones de trabajo y de repente tomamos acuerdos y los acuerdos no son respetados por el alcalde tenemos la situación que pasó con los carritos aquí los trencitos frente aquí al banco del estado en definitiva nosotros habíamos probado dos trencitos para los vilos y dos trencitos para Pichidangui y por problemas económicos los trencitos de Pichidangui no quisieron estar en Pichidangui porque no les era conveniente estuvieron los cuatro acá y no solamente los cuatro sino que se autorizó tenemos cinco trencitos en estos momentos entonces producto de esta situación y producto de que se había producido una pelea entre los monitos que los acompañaban y que además estaban generando como hay mucho una cola ahí en el banco yo fui testigo de una presencia de casi de un accidente que se produjo por un producto de esta situación es que solicitamos que los trencitos se fueran a un nuevo lugar donde como el estacionamiento de los chasis el estacionamiento que era en la plaza de armas de los vilos que a esa altura estaba en la plaza de los lobos y la verdad es que nos fueron a hablar y nos dijeron que quedan tres semanas es decir la verdad es que no deja de tener razón quedan tres semanas es decir estamos hablando este fin de semana tres semanas más veis y ya estamos fuera y la verdad con un acuerdo de cerrar el asunto de cuidar el tema de no lograr hay un acuerdo que se dio pero esto es producto de que nosotros habíamos utilizado dos transitos y llegaron cinco transitos porque no nos olvidemos que el alcalde tiene la autoridad para poder otorgar los permisos de los transitos entonces nuestra inquietud y nuestra crítica fue decir que sacamos con trabajar en comisiones con los funcionarios públicos llegar a un acuerdo con los mismos funcionarios de la municipalidad y después este asunto no es respetado claro es complicado hay que tener ahí mucha paciencia exactamente es ahí cuando usted dice al final uno termina realmente agotado porque entre las sesiones las comisiones las investigaciones y la revisión de archivos los comunicados los oficios de la consaloría vuelve para acá que hay sumarios que no se han hecho o sea es una pega tremenda esto no es fácil yo creo cuando uno me hace un tiro en la muralla y dice usted quiere viajar se aconseja es un chiste bueno si la verdad es que es un chiste yo la verdad es que primera experiencia que tengo como concejal y me tuve que reciclar bastante de leer harto lo que son las leyes porque uno no puede hablar por hablar es decir hay que tener la base suficiente para poder hacer los planteamientos y muchas veces a pesar de leer uno puede estar equivocado entonces la verdad no uno no es dueño de la verdad es dueño de una parte de la verdad y por lo tanto lo que uno establece es el mecanismo de poder hacer un aporte a nuestra comunidad y dentro de la labor que le corresponde que es normal que es regular que es fiscalizar la acción del alcalde bien José Cal muchas gracias y nos veremos si Dios quiere en 15 días y vamos a ver que ha pasado en los 15 días que vienen porque también hay un problema yo también quiero investigar ha habido poca actividad veraniega los comerciantes de ciertos sectores están tristes porque no han podido vender lo que es sus productos entonces vamos a ver que resulta de todo esto de aquí en 15 días ¿le parece? me parece bien yo creo que le ha hecho mucho daño a nuestra comuna la situación de mucha gente que señala que no estamos estamos contaminados y la verdad es que hay que analizar paciencia descanse un poco porque lo necesitamos muchas gracias muchas gracias y un gran saludo para despedirme y aprovechen los días de verano que quedan los días bonitos de verano que quedan gracias consejero